Él es Jaime Gómez, dueño de Industrias Gómez, una empresa en donde todos los procesos y herramientas funcionan en servidores físicos. Algo improductivo para él y su empresa, pues consumen energía, requieren aire acondicionado, mantenimiento técnico preventivo, son susceptibles a daños por bajas de electricidad y a robos que generan gastos adicionales. Hasta que un día un asesor de Claro le presentó servidores virtuales. Una solución que no requiere de mantenimiento y actualizaciones constantes de hardware ni de software por parte del cliente. Tampoco condiciones especiales de energía, ventilación y seguridad. Así, Jaime encontró una manera de ahorrar dinero en su empresa. Ahora el espacio y la mano de obra que soportaba su infraestructura se emplean para optimizar los procesos de su empresa, permitiéndole enfocarse en su negocio. En Industrias Gómez, todos notaron que ahora tienen un mejor acceso a la información y el desempeño que tanto esperaban. Lo mejor, manteniendo el control sobre sus gastos para evitar imprevistos en su operación. Los servidores virtuales de Claro Cloud te brindan la posibilidad de ampliar o disminuir recursos de acuerdo a tus necesidades. Además, cuentan con transferencia ilimitada desde y hacia sus servidores. Con información en tiempo real de tus sucursales y empleados remotos. Con soporte 7x24 local en español. Elige servidores virtuales de Claro Cloud para tu empresa. Una forma fácil, flexible y escalable para gestionar tu operación, reducir costos y llevar tu empresa a donde lo desees. Llama ya. O visita nuestros puntos de venta.